Vertiginoso, que no hay tregua, de portería a portería, Gaby. Ahí estamos, la pelota que la tiene Almendros. Lleva la pelota cosida al pie, abre hacia el lado izquierdo, ataca por ese perfil, Gime. Puede poner el centro al área, el remate de cabeza. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. ¡Fuentes! Gran centro por el costado izquierdo de Gime. Y Miguel Fuentes, cómo gira el cuello, cómo asesta, un cabezazo perfecto. Que golpea en el larguero, que acaba entrando en la portería del Moratalaz. Se adelanta el Parla Escuela. Minuto 11 de partido, Parla Escuela 1. Golazo de cabeza de Miguel Fuentes. Moratalazero. Golazo, vaya acción combinativa, maravilloso. Ahí está moviendo la pelota Cobos, abriendo hacia el costado derecho. Podemos ir en el centro con el golpeo que llega desde la frontal. ¡El tiro! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Del Moratalaz, espectacular golpeo que vemos ahí en la repe. Creo que ha sido Pablo en cabo, David Rodríguez, el que ha metido ese balón dentro de la portería. Y en esa final, quien se clasifique va a recibir un equipo de primera. Ojo que lo intenta el Moratalaz. Llegó antes bien perfecto el jugador. ¡Uy, qué ha hecho ahí Nando! Gol, gol del Moratalaz. Gol de Raúl Romero. No ha querido atrapar el balón. Nando. Y lo ha aprovechado Raúl Romero para hacer el 1-2. La cesión es un tanto compleja. Pero yo entiendo que ahí es despeje que la puede atrapar el portero. Y Raúl Romero que pesca y mete el 1-2. No, no sé cómo de dominarlo ya. No sé cuántos tentáculos, pero qué velocidad, qué agilidad, qué reflejos. Y vuelve a llegar Dani López. La dejada. La pelota muerta. Gol, 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 gol. El que la sigue, la consigue. Lo ha intentado en varias ocasiones el Parla Escuela. Que anota el segundo para empatar el partido. La llegada de Dani López por el exterior. Finalmente es Jesús Salmerón. Sí. El que introduce el balón dentro de la portería. Consigue igualar fuerzas el Parla Escuela. Estaba avasallando el conjunto local. Y finalmente ha encontrado premio 73 de partido. Parla Escuela 2. Mordalaz 2. Así es.